Ahora vamos a ver cómo hacer condicionales anidadas y además vamos a ver otro tipo de condicionales. Aquí vemos que si la edad es igual a 18 ejecuta lo que está en este bloque, que el bloque está definido por la indentación, si lo recuerdan, pero existe otra forma de extender las condicionales que dice el if, y esto me va a pedir otra cosa, edad mayor o igual a 21. Eso que sucede aquí, aquí voy a definir otro bloque. Entonces lo primero que va a hacer mi programa es preguntarme mi edad, va a ver si esa edad es igual a 18. Si no fue igual a 18, aquí va a ser otra condicional, otra prueba, va a decir ok, la edad no fue igual a 18, pero es mayor a 21, ¿de acuerdo? Y aquí puedo decir print, perfecto, tienes acceso completo. Podría dentro del mismo bloque poner y poner más cosas. Supongamos que esto es un sistema para películas que tienen cierta clasificación, las que puede ver cualquier persona que tenga mayor o igual a 21 años, las que tengan 18 años, vamos a suponer, y luego el resto, ¿de acuerdo? Entonces, el if, lo que está haciendo es ayudándome a extender mis condicionales para verificar otro tipo de condiciones bajo las cuales quiero que ejecute ciertas instrucciones. Y yo aquí podría poner condiciones adicionales de manera anidada. Vamos a suponer que si la edad de esta persona es mayor o igual a 21 años, yo quiero checar, además, if edad mayor a 30, un descuento del 30%, suponiendo que estemos vendiéndoles boletos. ¿Para qué sucede aquí? Si se fijan, este if está al mismo nivel de identación de estos dos prints. Y luego, dentro de ese if, hay otro comando que tiene un nivel de identación adicional. ¿De acuerdo? Aquí lo pueden ver porque este es el primer nivel de identación, este es el segundo nivel de identación. Yo aquí podría tener varios comandos que están asociados al bloque de este if. Y recuerden, ¿no? Otra vez el replete nos permite visualizar eso. Yo puedo comprimir o compactar ese bloque que corresponde a ese if que está dentro de este elif o esta condicional que está dentro del programa principal. Vamos a verlo funcionando. Entonces, si yo corro este programa, voy a poner aquí que tengo la edad de 22 años. Va a pedir la edad y luego la va a convertir a entero. Y va a comparar la edad, va a decir, ¿es igual a 18 años? Pues 22 no va a ser igual a 18 años. No, va a seguir a la siguiente condición que está al mismo nivel. Luego va a decir, ¿es mayor o igual a 21 años? En este caso, si es correcto, es mayor que 21. Va a imprimir estas dos líneas. Y luego, si mi edad es mayor de 30 años, me va a imprimir estas últimas. Esto ya no se ejecuta porque ya se cumplió esta condición. Sin ninguna de estas condiciones, la primera o la segunda, o x, ¿no? Porque yo podría tener aquí otra. Podría tener alguna otra operación. Si ninguna de estas se cumple, entonces va a ejecutar este bloque. Pero de otra manera va a decir, digo, en este caso ya sabemos, dijimos que es mayor que 21. Va a tratar de hacer esta condicional. Pero como no es correcto, la edad no es mayor que 30, esto ya no lo va a imprimir. Entonces vamos a ver. Lo voy a detener para que agarre los últimos cambios. Lo voy a volver a correr. Dijimos 22. Le doy Enter. Por aquí, si se fijan, imprimido perfecto. Tienes acceso completo. Que es la primera línea de este bloque. Lo pasa a adquirir tus boletos. Que es la segunda. Pero como ya no se cumplió el que fuera mayor que 30, ya no imprimió esta última parte de esta condicional anidada. Esto es a lo que le llamamos una condicional anidada. Y finalmente sale de todas estas condicionales e imprime el adiós. Con una línea que es este Escape End. Que es lo último que ejecuta. Entonces estas son las dos cosas adicionales que les quería enseñar relacionadas con condicionales. Una es que fuera una forma de anidar y poner más condicionales. Yo aquí podría poner otra condicional más. Es que si es de edad mayor que 30, entonces sí pasa otra cosa. ¿De acuerdo? Ejecuta esto. Podríamos hacer, por ejemplo, más preguntas. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí, género, es igual a input. Y aquí, para hacer una prueba rápida. Vamos a ponerle H, género, m. Podríamos utilizar más opciones. Ahorita lo vamos a dejar de manera sencilla. Y entonces podríamos decir... Aquí no necesitamos convertirlo. Porque son caracteres que ya son por sí mismos... Podemos utilizarlos para las comparaciones. Entonces podríamos decir, ok, si tu edad es mayor que 30... Y aquí vamos a utilizar otro operador, que es el AND. Entonces si tu edad es mayor que 30... Y tu género es igual. Recuerden la comparación con dos iguales. Entonces, si eres hombre... Un descuento del 30... Pero aquí puedo poner un ELSE. ¿Lo que es? Ok, dentro de esta condicional... Si tu edad fue mayor que 30, tu género fue H... Haces esto. Si no... Tendrás un descuento del 35%. Vamos a poner que estas sean las políticas del restaurante. Ahora, a ambos quiero que les diga adelante. Si quiero que lo ejecute con ALMOS... Tendría que ponerlo no adentro de estos bloques de esta condicional... Si no fuera, ¿de acuerdo? Lo podría imprimir así. Entonces vamos a probar... De nuevo este programa. Fíjense bien y jueguen dentro del REPLIT con los bloques... Para que vean cómo se agrupan los comandos... Dependiendo del nivel de identación. Aquí tenemos un nivel de identación... Dos niveles de identación. Podríamos tener más... Pero ahorita lo vamos a dejar así. Pero jueguen mucho y vayan aprendiendo... Cómo identificar los diferentes niveles de identación. Entonces vamos a correr este nuevo programa. Stop, play... No está, no está. Ahí está. Entonces vamos a... Para probar esto tiene que ser edad mayor de 21. Le voy a poner 23. No es... No es... No es... No es... No es... No es... Y ahí me tuvo que haber impreso el descuento. A ver... ¿Qué pasó aquí? Ok. De acuerdo. Entonces... Como mi edad... No fue mayor... Que 30. Sí. Yo le puse... 23. Entonces no entro a este... A esta condición. Sí. Lo único que hizo es... Soy mayor que... 22... De 21, perdón. Me dice perfecto. Tienes acceso completo. Y para adquirir tus boletos. Vamos a ponerlo de nuevo. Y ahora le voy a decir... Ok. ¿Cuál es tu edad? Voy a decir que... Tengo 33. Soy... H. Y aquí me dice que tengo... Descuento del 30. Ahora sí. Le dijera lo mismo. Acuérdense que el repli... Me gusta mucho, pero a veces tiene problemas de conexión. Entonces tienen que verificar que efectivamente... Está funcionando. Normalmente cuando no se pone... La parte de la ejecución hasta arriba es que... Que voy a interrumpirlo. Lo vuelvo a correr. Entonces vamos a correrlo de nuevo. Tengo 34. Ahora sí. Le diera M. Aquí me hace el descuento del 35. Entro a esta condicional. Y dentro de esta condicional... De mayor de 21. Checa si... Tengo más de 30. En este caso sí. Y si el género hubiera sido H... Hubiera sido el 30%. Pero como puse M... Me da el 35. Entonces... En el siguiente episodio... Vamos a hacer... Un ejercicio... En el que vamos a tratar de calcular... Un índice... Que es el índice de masa corporal. Y quiero que intenten hacer ese ejercicio... Después de ver la definición... La vamos a buscar en internet. Que intenten hacerlo... Para hacer una calculadora de... Índice de masa corporal... Y catalogar... A las personas que utilicen nuestro programa... Dentro de los diferentes... Niveles que ese índice nos permite... Identificar. Los espero. ¡Suscríbete! 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 Gracias.